Hola amigos bienvenidos a un nuevo video de Legend of Motion y bueno les traigo un videito al final yo grabé todo el directo que hicimos el día de ayer con el tema de las lámparas pero al final creo que mejor hacerles un video aparte totalmente con el tema de las lámparas y el resultado, entonces miren nos lanzamos 148 mil lámparas más o menos porque estuvimos avanzando bastante en la campaña, entonces probablemente llegamos por ahí como a las 148 mil lámparas y de toda esa historia miren pudimos sacar 6 piezas de equipo para el mago que es mi build principal de equipo eternal, no son las mejores piezas, de hecho vamos a ver aquí por ejemplo aturdimiento está bien pero recuperación no nos sirve, crítico de habilidad está bien pero contraataque no, crítico de habilidad está bien, este ni nos sirve para nada, crítico de habilidad y este aturdimiento, al final yo lo que busqué era tratar de no perder tanto yo estaba más o menos como en 25, como por aquí más o menos de aturdimiento igual y estaba como en 80 en crítico de habilidad, entonces al final quedamos en 73 y en aturdimiento si quedamos igual, pero el salto que dimos en ataques, salud y defensa fue una cosa descomunal, entonces creo que al final si vale la pena sacrificar un poquito de tus stats, siempre y cuando el daño no sea tanto, no bajes tanto de tal manera que no te cueste tanto, igual en el caso del mago por ejemplo, dejar a 70 el crítico de habilidad no está mal, porque acuérdense que bueno yo siempre llevo la matriz del tarot para todos lados y acuérdense que la matriz del tarot no sube 10% de crítico de habilidad, de probabilidad y también obtiene 1% de probabilidad de crítico de habilidad adicional por cada 3 de probabilidad de crítico de habilidad que tengas, ok, entonces esto es como que si tuviéramos 70 entre 3 más o menos como 23 más o menos si, más o menos como 23, entonces al final la verdad es que cuando estás en batalla y tiras la matriz del tarot mientras dure la matriz del tarot tienes prácticamente 100% de crítico de habilidad si estás al 70 por ahí, que eso en arena está bien porque las peleas de la arena duran básicamente esos 5 segundos, difícilmente te va a dar chance de volver a hacer las habilidades otra vez y lo que uno busca como mago al menos es un manchotear, o sea que te vale bien y tal vez donde te va a afectar un poquito más es en el tema de PVE y enemigos y eso porque uno si hace muchas veces habilidades entonces bueno, cuando no tienes el efecto de la matriz del tarot, bueno estarás al 70 y algo por ciento de probabilidad de crítico de habilidad pero no está mal, igual ahí iremos mejorando pero yo creo que vale la pena sacrificar ese poquitín en mi caso fueron 7% de crítico de habilidad por tener muchísimo más esta distinta fíjense, de power para que ustedes se den una idea, yo tenía 40.280 o sea que subimos 3 millones y el guito del power que no está mal llegué a tener 4 pero al final cambié cosas porque la verdad que me salieron varias amarillas con crítico de habilidad y aturdimiento entonces no lo podía desperdiciar de hecho creo que las 4 están así bueno, sí, fíjense las 4 amarillas que me quedaron todas tienen crítico de habilidad con aturdimiento entonces preferí dejar eso para no sacrificar tanto al final más o menos por ahí fue el análisis de cómo hice eso entonces, fíjense aquí subimos casi 3 millones y algo fíjense, en salud fue donde dimos el salto más grande en salud estábamos en 11.016 y quedamos en 18.816 o sea, casi le metimos el... de hecho estaba en 20 pero cuando hice los cambios quedó en 18 o sea, casi el doble en salud es una locura en ataque estábamos en 272 y quedamos en 306.3 está mal y tal vez donde subimos menos fue en defensa fíjense que estábamos en 68.426 y ahora estamos en 77.338 así que bueno, más o menos así quedaron las stats al final aquí pudimos poner 6 equipos Eternal pero fíjense que por ejemplo para la build de de Berserker de Ballestero por ejemplo miren puede sacar 4 piezas de equipo y para la de Guerrero o Berserker puede sacar 5 piezas de equipo ah, y de paso tuve esta que es con esta crítica de habilidad de combo no creo que sea esta o si ya, déjame ponerme esta porque ahí ya me quedó la duda vamos a cambiarnos a esta una montura ahí que se vamos a cambiarnos a esta y vamos a ver que era esto crítico de habilidad con combo si, al final era ese crítico de habilidad con combo la dejé aquí porque tenía crítico de habilidad ya tenía creo que esta en la de combo entonces preferí dejarla por ahí guardarla como para tenerla ahí por si acaso entonces bueno como pueden ver nada mal si nos damos cuenta aquí fueron 6 aquí fueron 4 son 10 aquí fueron 5 son 15 más 16 y yo creo que vendí una porque no me servía para nada como 17 fueron al final si 17 piezas en ciento más o menos o sea debió ser como casi 15 y salieron 17 tampoco fue un raid así como que uuuh cabrón pero bueno yo me quedo contento subimos bastante power el tema es que bueno todo el mundo también subió entonces digamos que comparándonos con otra gente no fue tanto lo que subimos pero si por ejemplo pudimos avanzar algo aquí en el por ejemplo en la prueba de alma guerrera que estábamos super pegados por allá abajo ahora ya pudimos avanzar un poquito más esto si no creo que lo vayamos a pasar porque ya esto se pone rudo pero si subimos como 5 pisos más más o menos donde si se notó muchísimo la diferencia por ejemplo fue en la campaña yo estaba super pegado no me acuerdo si era en la campaña 6 o algo así pero fíjense que aquí el problema no es que el enemigo nos vaya a matar sino que se nos acaba el tiempo fíjense que llegamos super cerca tal vez haciendo una mejor build podemos llegar más lejos entonces bueno aquí estábamos pegados creo que era en infinito 5 creo que infinito 6 y miren todo lo que nos volamos todo lo que quedaba de infinito 6 y empezamos a entrarle infinito 7 y bueno avanzamos un montón este aquí a veces lo que nos cuesta más es pero miren miren todo el daño que hacemos pero es una locura y miren si logramos darle el bombazo final antes de que nos mate él ya está ve seguimos avanzando o sea y antes por ejemplo nos costaba llegar al jefe porque nos mataban antes ya hemos avanzado bastante yo creo que aquí fue donde se notó mucho más la diferencia entonces bueno ya más o menos vieron la diferencia de power solamente poniéndonos 6 piezas imagínense si nos ponemos las 4 esto se va a disparar un montón y todas las stats pero no vale la pena hacerlo porque vas a perder mucho de tus stats si no tienes digamos las stats que tú necesitas por ejemplo perder mucho combo perder mucho crítico de habilidad no tiene mucho sentido si vemos por ejemplo vamos a buscar por ejemplo una pieza nivel 130 fíjense que aquí la vida es 210 y si nos venimos a una pieza de 130 es 503 o sea estamos hablando de más de 2b2 el doble de la estadística creo que es 2.5x al final el factor de multiplicación y por ejemplo si vemos el ataque este es 4051 y aquí estamos hablando de 4868 estamos hablando de 800 puntos de ataque eso es como 20% más si más o menos lo que más sube es la vida que es más del doble el ataque si es como un 20% más y la defensa creo que es menos la defensa aquí por ejemplo era 1347 y pasó a 1600 fueron como 300 300 si también como 20 la defensa tal vez un poquito más 20 algo por ciento más el tema de la subestad de lo que lo que es aturdimiento y esas cosas eso si se mantiene igual por ejemplo este crítico de habilidad está en 3.3 y una doradita por ejemplo que tiene crítico de habilidad está en 3.49 entonces ahí digamos que el tema de los subestad pero eso si ya lo sabíamos eso si se mantiene su valor este va a subir de acuerdo al nivel del del equipamiento que tú tengas pero digamos como ya pueden ver una pieza eternal de 129 o 128 va a tener el mismo crítico de habilidad que una pieza dorada o sea eso no va a cambiar no va a ser más alto porque sea eternal ok lo que si ya vieron que va a cambiar definitivamente son las estadísticas de vida ataque y defensa eso si la diferencia es pero abrumadora y por eso es que damos el salto grandísimo en estadística el tema de la arena no creo que vaya a cambiar mucho esto porque todo el mundo igual va a subir y todo el mundo va a estar más arriba de hecho yo hice una prueba en el directo en el pez globo cabezón y con cuando había me había puesto apenas dos piezas y quedé de seis o de cinco y ahorita acabo de hacer una y quedé de siete y hice muchísimo más daño que antes pero eso quiere decir que mucha gente que estaba por allá abajo también en farme un montón de equipo y le salieron buenos equipos seguramente con buenos stats y lograron poder hacer más daño todavía entonces pero si esto la moraleja de esto es que el que no haya llegado a nivel 28 la lámpara tiene que ponerse las pilas porque si le van a sacar una ventaja pero demasiado gigante todos los que lleven ya equipo eterno entonces ahí hay que correr gente como ya les dije por ahí hay un videito donde les sacaba de dónde sacar oro y todas esas cosas para poder farmear y poder llevar esa lámpara lo más rápido posible recuerden que para poder tener equipo eterno no hace falta la lámpara nivel 28 nivel de personaje 125 y el server con 60 días esos son los tres requisitos para poder tener lámpara 28 la lámpara sube más si de hecho si ustedes ven acá nivel 29 sube un poquito esto 0,015 a nivel 30 es 0,02 aquí es más o menos uno de cada 10.000 aquí no recuerdo cuánto y cuando es 0,02 será uno de cada 5.000 lámparas más o menos en promedio recuerden que todo eso es aleatorio como pueden ver para subir la lámpara a nivel 29 ya hacen falta 60 millones casi de oro por cada rayita y quién sabe cuánto será en tiempo yo le calculo como unas 180 horas de nivel 27 a 28 fueron 130 horas entonces vale la pena equipo eternal si 1000% vale la pena ahorrar bastantes lámparas como hice yo fueron 147.000 fíjense que pudimos armar los 3 sets medianamente decente para las 3 clases así que yo creo que si definitivamente vale la pena entonces bueno básicamente eso era lo que les quería traer en este videito más o menos un análisis de que resultó después de 147.000 lámparas y todo lo que pudimos lograr el aumento de power y más o menos el desempeño en las diferentes partes del juego espero que les haya gustado el video que les haya sido de ayuda si es así por favor denle like suscríbanse al canal y nos vemos en un próximo video bye bye chau